Chica, el problema del embarazo, porque yo creo que en el Perú es un problema, me canso cuando vienen y me dicen, ay estoy embarazada, no puedo hacer nada, mi doctor me dice que no me haga nada y a mí me parece tan desatinada que una mujer embarazada ande con cana, descuidada, sin la mano hecha, sin la pedicure, sin depilación, por Dios chica, ahí es donde el hombre se aísla, tenemos que estar bella, fabulosa, increíble, por Dios chica, así que hoy le he traído una chica embarazada súper moderna, a mi querida Alicia Robertson, mi querida. Uy chica, ¿qué tal? Aquí visitándote nuevamente, necesito que me pongas linda, tengo siete meses y medio, bueno siempre me has cuidado el pelo, pero igual me gustaría como darle un cambio de look. ¿Tú sabes Alicia que dentro de tu embarazo toda la vida te estoy haciendo chey, que te hago tus tratamientos, te corto el pelo, ¿te parece que algo te ha pasado? Nada, nada, todo, todo perfecto, todo súper bien. Bueno, yo le voy a decir a todas las chicas que dejen ese mito de las abuelitas, porque tú sabes Yanina que tú eres parte de esa, ¿cómo en tu barrio, cómo con tu pancita te hiciste de todo, ¿verdad? El primer mes de embarazo se los mueve. Sí, y tu bebé, ¿cómo está tu bebé? Precioso, ¿no? Sano, contento y feliz. Ustedes van a ver que esto no es broma, esto no es cuento, Alicia, su manito preciosa, ahora le voy a hacer un shake, la voy a poner divina. Claro que sí, yo siempre encantada de ponerme en tus manos, porque me dejas súper bien. Bueno mi querida, nos vamos al salón a ponerte bella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!